Cuídalo, no lo de, así que déjalo, no lo saques Del bosque no lo saques, de su familia no lo separe Ey, ¿qué tal? Quintable Boy Light, yo te quiero invitar a quedarte en la coreografía El Champetiteando conmigo, muy breve, muy sencillo y muy fácil Déjalo en libertad, que puedas disfrutar de su hábitat natural Cuídalo, no lo de, así que déjalo, no lo saques Del bosque no lo saques, de su familia no lo separe Ay, no, no lo separe, los tití no son macotas Así no son las cosas, de su familia no lo separe Ay, no, no lo separe, no te lo lleves a casa Recuerda que en peligro está, deja que sea libre En su bosque lo tienes que cuidar Ahí es donde él pertenece, cuidar o él se lo merece No lo alejes de su familia que en peligro está Bueno mi gente, eso es todo, ahora vamos a hacerlo con full actitud Con full ganas, que vamos a meterle toda para que nos salga super pero super bien Ay, no, 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 no se hace Del bosque no lo saques, los tití no son macotas Así no son las cosas, y no, 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 no se hace Del bosque no lo saques, los tití no son macotas Así no lo echen, no son macotas Y recuerda que el tití es costeño Como Shakira, el pibe, como Teofilo Gutiérrez Como Carlos Meeble No te lo lleves a casa, recuerda que en peligro está Deja que sea libre en su bosque, lo tienes que cuidar Cuidado